Introducido en el siglo VIII durante el periodo nara desde China, el koto es un instrumento tradicional japonés que continúa vigente hasta hoy en día. Este wagaki es el instrumento nacional de Japón que se ha utilizado por más de 1300 años en el gagaku, la música de la corte imperial. Es un arpa de la familia de las cítaras que consta de 13 cuerdas en un largo de aproximadamente 2 metros. Está hecho de kiri, el ciprés japonés. Tiene su origen en el sheng chino y con el paso del tiempo se unió a lo que se conoce como sankyoku o trío instrumental junto al shamisen y la flauta shakuhachi. Para tocarlo se necesitan tres tsume o uñas hechas de bambú o marfil que son colocadas en los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha, mientras que la función de la mano izquierda es la de presionar las cuerdas durante la ejecución con el fin de cambiar levemente la afinación. Aunque está pensado para interpretar melodías simples de la música tradicional nipona, también se pueden escuchar piezas contemporáneas con este instrumento, como lo hace la banda Wasabi que visitó América Latina recientemente. Yo la verdad que elegí el coto porque es un instrumento que hasta ahora me generó como un entusiasmo, un apego al instrumento, que no me habían generado otros instrumentos antes, incluso habiendo probado con la guitarra o el piano. Recomiendo mucho a Otonokawa por la calidad educativa que tiene y la calidad didáctica que tiene al enseñar a tocar el instrumento. Mi nombre es Andrés Duarte Loza y soy el profesor a cargo de Otonokawa, que es el estudio de coto, que ha iniciado actividades hace unos meses recientemente. Y bueno, mi relación con la música japonesa es de larga data porque en realidad soy músico desde niño y me formé en música principalmente académica, clásica, luego me involucré con la música popular y bueno, desde chico que me dedico a la música. Y por esas cosas de la vida, a su vez, había empezado con las artes marciales desde muy chico, al mismo tiempo que con la música, tenía seis años. Y eran artes marciales japonesas. Empecé con judo y luego hice karate. Esa fue una puerta de entrada a la cultura japonesa que me empezó a abrir un mundo de cuestiones culturales relacionadas a Japón, entre ellas empezar a estudiar el idioma. Y bueno, finalmente, siendo músico y graduado de la Universidad de La Plata y de el IUNA, de acá de Capital, decidí aplicar a una beca del gobierno de Japón que me llevó a Japón a hacer un posgrado, específicamente una maestría en artes con especialidad en música en la Universidad de Artes de Tokio. Durante mis cinco años en Japón estudié el Koto a través de haber conocido a una profesora especialista, maestra de Koto, que se llama Che Komori, que me dio clases durante ese periodo y a su vez tomé cursos de Koto y de música tradicional japonesa en la Universidad. Bueno, así fue mi comienzo. Realmente, yo soy de base guitarrista, estudié guitarra, estudié saxo y toco otros instrumentos también de cuerda y de viento, pero sobre todo soy guitarrista, por eso las cuerdas me encantan, los instrumentos de cuerdas en general me encantan. Y el Koto realmente me fascinó desde el primer momento, cuando escuché a esta Sensei que les comento, Cheko, me deslumbró el sonido y a partir de ese momento quise estudiarlo. Y así eso ya fue hace más de diez años y desde ese momento que vengo practicando y no lo he dejado más. El Koto es un instrumento muy personal, muy único. Es un instrumento de cuerdas, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la guitarra que es nuestro instrumento de cabecera en la Argentina, particularmente la guitarra criolla, la tradición española y la tradición criolla de la guitarra, tiene sus diferencias. Una de ellas es que es un instrumento que, podemos decir, se compara más con el arpa en cuestiones de sonido, pero el tema crucial está en cómo se afina. El Koto se afina moviendo estos puentes. Y eso da afinaciones que son relativas a escalas que hacen que el instrumento suene de una manera más alegre o más triste. Y eso realmente lo hace un instrumento muy particular. Además que necesita ser dispuesto cada vez que uno lo va a tocar. Una guitarra, uno la agarra, está lista para tocarse. En cambio, el Koto necesita armarse cada vez que uno lo va a tocar y desarmarlo una vez que uno termina de tocar. Lo cual hace que implique algo más que tocar el instrumento. También hay una especie de rito o ritual previo a tocarlo y luego de tocarlo. Es muy, en ese sentido, relativo a ciertas costumbres japonesas que tienen que ver con dedicar un momento y un espacio especial a cada cosa que uno va a hacer. Así como en la ceremonia del té, tocar el instrumento también requiere ciertas cuestiones propias y de un estado mental, un estado anímico que esté propenso a querer tocar el instrumento. Particularmente con respecto al sonido, el Koto, como instrumento japonés, tiene la particularidad, como otros instrumentos de cuerda y de viento japonés, que es el hecho de que tiene cierto componente de ruido en el sonido, que se debe a que se toca con esto que es una uña, puede ser de hueso de animal, marfil o plástico. Sobre ese tema quiere decir que se está dejando de usar productos de base de animales y se está volcando todo a lo sintético, igual que las cuerdas antes eran de seda, ahora son de poliéster o de nylon. Y bueno, el sonido japonés tradicional tiene un gran componente de ruido en el comienzo del sonido, lo que se le llama ataque del sonido, cosa que los instrumentos europeos o los instrumentos a los que estamos más acostumbrados en la música occidental no tienen. Se ha buscado limpiar el sonido al máximo y puntualizar la entonación de cada sonido muy minuciosamente. En cambio, en los instrumentos japoneses esos parámetros no son tan importantes. Lo más importante es el color del sonido, el timbre, lo que se llama timbre del sonido. Lo más importante es el color del sonido, lo que se llama timbre del sonido, el color del sonido. Bueno, el koto está hecho con madera y es una madera que se llama kiri. El kiri existe tanto en Japón como en China y ha servido para construir instrumentos, pero también se han hecho cosas en madera de todo tipo, o hasta participan de la construcción en las casas también. Es una madera resistente y muy liviana, por lo cual también tiene una gran resonancia y por eso es elegida para construir el instrumento. El instrumento de largo tiene entre 1,78 y hasta 1,91, dependiendo de la ciudad y la tradición en la construcción que se utilice. Antiguamente era más pequeño y tenía menos cuerdas. El instrumento actual, que es este, es el instrumento más estándar, es el que tiene 13 cuerdas, que son actualmente de nylon, pero en el pasado eran de seda, lo cual hacía que el sonido fuera un poco distinto, un poco más suave, pero menos brillante también. Y este sonido actual es un poco más brillante y estridente, más fuerte. Tiene más capacidad de sonar con gran volumen. A su vez se afina con puentes móviles, que se llaman G, Koto G, y sirven para poder cambiar las afinaciones del Koto y cambiar de escalas. Eso hace que una escala suene de una manera o de otra según el ánimo de la pieza, y el compositor normalmente elige la escala en función del carácter que quiere que la pieza tenga. También los Koto G, los puentes, están hechos actualmente de acrílico o plástico, pero antiguamente eran de marfil preferentemente o hueso de animal. Por otro lado, puedo comentarles que ahora estoy sentado tocando el Koto en una silla occidental, pero la posición más tradicional es tocarlo en el piso, en la posición de Seiza, que es una posición típica de Japón, porque antiguamente no existía la cultura occidental en Japón en absoluto, y ellos, siempre como ustedes saben, hacían todo en el suelo, de tatami, y el instrumento se colocaba en el tatami y se tocaba en la posición de Seiza, con esta postura igual que tengo ahora, pero en la postura de Seiza, y obviamente vistiendo kimono, no ropa occidental, lo cual eso hizo a la morfología también del instrumento y a la forma de tocarlo. Por otro lado, ya les mostré un poco, mientras tocaba y les comenté, pero se toca con tres uñas que se colocan en la mano derecha, en el dedo pulgar, en el dedo índice y en el dedo mayor, de esta manera. Igualmente, según la pieza, pueden utilizar tanto estos tres dedos, como también el dedo número cuatro, el anular, y hasta a veces también el meñique, y de ambas manos, por lo cual se tocan con todos los dedos realmente el coto, no solo con estos tres y estos tres, sino con todos los dedos. La función de la mano izquierda es darle una entonación puntual al sonido, haciendo estiramientos, vibraciones sutiles del sonido, y obviamente la mano derecha es la que pulsa. El estudio Otonokawa se propone, sobre todo, difundir la cultura japonesa a través del estudio específico del coto y su tradición musical particular. Consideramos que el coto es un instrumento tradicional, por lo cual es necesario saber de su historia, su origen, el tipo de búsqueda musical que tenía en Japón, y su técnica particular y lenguaje. Pero también es bueno entenderlo como un instrumento, como una herramienta que también puede tocar músicas contemporáneas, modernas, desde el pop hasta el jazz, y con sus limitaciones puede adaptarse a prácticamente todos los géneros. Por eso también desde el estudio queremos difundirlo en un sentido amplio, sin olvidarnos de la tradición, pero desde la tradición también avanzar hacia otras nuevas búsquedas. La idea del estudio surgió a raíz de que, bueno, una vez que volví de Japón, luego de mis años de estudio allá, tenía la idea de que en algún momento me gustaría dar clases, aunque la verdad es que pasaron varios años para que me lo propusiera realmente. De hecho, por invitación del Centro Cultural Nikiokan, surgió la posibilidad de empezar a hacer unos talleres pequeños, y luego, como una expansión de la posibilidad de difundirlo y dar clases para gente que quiera profundizar en el estudio del coto, realmente elegirlo como instrumento, es que surge el estudio Tonokawa, y la propuesta es que las personas que quieran probar vengan y prueben, pero también el que quiere seguir y profundizar en el instrumento, que tenga la posibilidad de hacerlo, y que decida seguir hasta que tenga ganas. Y, por otro lado, en este momento creo que no hay otras instituciones que se dediquen a la enseñanza del coto en Argentina, por lo cual creo que es valioso el espacio, y creo, además, que me encantaría que mucha gente se sume al coto y a buscar su propia experiencia musical a través de este instrumento, que me parece fantástico, y las posibilidades son infinitas. Ofrecemos tres clases que consisten en una de coto tradicional, en realidad, todas las clases son, en principio, de coto tradicional, pero hay una clase que se dedica exclusivamente al coto tradicional y no deja de hacerlo jamás, entonces se llama curso de coto tradicional. El otro curso es de coto contemporáneo, en que si bien comienza con una base de coto tradicional, luego pasa a expandirse hacia un repertorio más contemporáneo, tanto de coto como de arreglos y estilos musicales diferentes, según el interés también de los estudiantes. Y, además, queremos iniciar un curso para niños exclusivamente, que es de coto tradicional, pero también enfocado en el repertorio infantil, tanto japonés como no japonés, y este curso para niños, digamos, se cierra entre los 5 y los 12 años, que responde al nivel inicial y primario de la educación. Bueno, y los invito a que sigan el estudio Otonokawa en Facebook y en Instagram. Lo buscan así, como arroba Otonokawa, Otonokawa es la dirección para Facebook, el nombre de Facebook, y en Instagram es oto-no-kawa y pueden seguirnos en las redes sociales por esos medios. Para cualquier consulta que tengan, tenemos un mail que es info arroba Otonokawa.com y también por Facebook, por mensaje privado, o atendemos cualquier tipo de consulta o duda que tengan. Y desde ya, los invitamos a unirse al estudio Otonokawa. Otonokawa 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 Otonokawa